El ascenso que tres grupos de alpinistas inició a primera hora de este jueves para conquistar la cumbre del Mont Blanc terminó en una tragedia. Nueve personas, dos españoles, tres alemanes, uno suizo y tres británicos murieron, mientras se descartó que queden desaparecidos. 28 alpinistas partieron de una cabaña ubicada en la montaña, pero una avalancha arrastró a gran parte de ellos en el lugar conocido como Monte Maldito, un sitio en el que, pese a su nombre, los accidentes no se producen con frecuencia. Socorristas que participaron en la búsqueda y rescate en el centro de operaciones improvisado que se instaló en el helipuerto de Chamonix, aseguraron que las condiciones son extremas en el macizo, con temperaturas por debajo de cero grados centígrados por las noches. El capitán Patrice Ripp, quien comandó las operaciones de rescate, aseguró que las condiciones meteorológicas se empeoraron y las posibilidades de avalancha aumentaron su fuerza, por lo que se suspendieron las labores de rescate. Un primer grupo de nueve personas que partió rumbo a la cumbre del Mont Blanc fue encontrado ileso. Otros 12 alpinistas resultaron heridos, uno de ellos grave y de nacionalidad suiza, que fueron evacuados al hospital de Salonj. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!